Hoy traemos este Mascum Grebultraminer 2013, elaborado como su nombre indica con este tipo de uva, con esta casta originaria en un principio de Europa Central, pero ahora también introducido en algunas regiones vitivinícolas españolas. Lo vemos ahora mismo. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de plusvino.com, don Jesús Carvajal. Muy buenas don Adolfo, muy buenas a todos. Agradezco su compañía enormemente. Hombre, es que hoy me entero a que traías un vino en condiciones. Bueno, eso lo he estado un poco por ver. Lo decíamos al principio, es un Mascum, bodegas Oscar, una bodega de Son Montano muy conocida en la zona de Son Montano, según he estado viendo en la web. Es un vino 100% Grebultraminer que apaga de más. Creo que probablemente esta año 2013, que es la que tenemos aquí, es la primera que se elabora. Una tirada cortita, ¿no? 7000 botellas eran, ¿no? 7000 botellas. Y bueno, hablábamos un poco de la Grebultraminer al principio. Realmente no tenemos mucho que decir. Es una variedad que es foránea, como otras muchas que se cultivan aquí. Y que dan, bueno, a priori buen resultado. Sí, yo creo que se está adaptando muy bien a zonas en las que se puede cultivar con temperaturas bajas. Es una uva que, según he estado leyendo, necesita temperaturas frías. Y bueno, el Son Montano yo creo que es una zona, pues, en un principio, como otras de España, ideal para ellos. Es una variedad muy aromática. De hecho, Viñas del Vero, amparado por el paraguas de González Vía, recientemente ha sacado un perfumer de Grebultraminer. Mmm, amigo. Ahora vamos a ver si es verdad, por lo menos que esta Grebultraminer nos da ese toquecito de nariz. Y bueno, yo creo que no mucho más vamos a comentar. Jesús y yo vamos a probar el vino aquí un ratito entre los dos y vamos a ir compartiendo opiniones. Y ahora estamos con vosotros y os contamos qué nos ha parecido. Bueno, Adolfo, ya le hemos pegado un tiento a esto, ¿no? Nos hemos, vamos a confesarlo, nos hemos comido un platito de mojama que estaba del carajo para maridar el vinito este. Y la verdad es que ya tenemos otra cara, ¿verdad? Sí, además el vino creo que le ha aguantado muy bien a la mojama. Es un vino que tiene un punto graso, cierta untuosidad y para ese tipo de cosas creo que... Creo que lo venía desde hoy, ¿verdad? Sí, muy recomendable. Y bueno, después el vino creo que en general nos ha gustado bastante, ¿no? Sobre todo tiene una nariz muy rica, lo decimos al principio sobre el tema de la gusaminer, creo que confirma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a la nariz le he notado lo típico de esta variedad, ¿no? Pero, en fin, notas de flores blancas, jazmines, damas de noche, rosas, quizá también azahar, muy en primer término. En la contratiqueta hablan más de rosas en el tema de los aportes florales y nosotros es verdad que, cuando lo probamos, hemos dicho que nosotros nos parece que tienen un punto más de flores blancas. Es decir, la rosa está ahí, pero bueno, yo le veo mucho más de flores blancas, como ya he dicho, jazmines, etcétera, ¿no? Más que la propia rosa en sí, es cuestión de percepción. Luego también la fruta tropical. Totalmente. Totalmente presente, sobre todo, ya te digo, piña, en fin, todo lo que es fruta tropical, maracuyá, en fin, mango. Fruta blanca también. Más en segundo término, pero también está ahí, ¿no? Un punto cítrico también tiene. Toque minerales también, se le encuentran, pero sobre todo, flores blancas y fruta tropical. Y después en boca confirma bastante las notas de nariz. En boca yo tengo anotado aquí que tiene, lo he dicho hace un momento, un punto de untuosidad, pero también le he notado ese punto un poco abrioche, como de bollería, que a lo mejor lo ha marcado un poco en la nariz, pero me ha aparecido más en la boca. Y en la boca confirma todo lo que ha dicho Jesús de nariz, no ese punto es frutal, ese punto es frutal, pero más bien tirando la fruta tropical, a ese rollo del mango, de la piña, de vino muy agradable en general, un vino rico, desde un principio creo que, bueno, y bueno, como siempre ha ido mejorando conforme hemos estado, hemos dado un poco de tiempo, pero desde un principio nos hemos dicho que nos gustaba, ¿no? El cítrico, es decir, que es verdad que está presente en la boca, pero principalmente la piña, la piña digamos que es el protagonista en boca, ¿no? Es un vino muy redondo, la verdad es que es un vino redondo, rico, un vino que yo creo que bien hecho, bodegas osca, aquí con la gara de pulsamier, creo que... Yo creo que se ha lucido. Ha puesto una pica en Flandes, creo que lo están haciendo bien, yo espero y supongo que esta año 2013, que según hemos estado leyendo, fue la primera, no sea la última, sino que hayan continuado con el tema de la gara de pulsamier y entiendo que sí, porque a mí me parece que le ha salido bien. Desde luego el resultado ha sido el, supongo que el esperado por ellos y a nosotros nos ha agradado, ¿no? Yo le he puesto un 7, usted le ha puesto otro 7, por lo tanto se queda con su 7, que es buen vino por encima de la media. Un 7 notable, buen vino por encima de la media según nuestra carta de puntuaciones, sabéis que, bueno, en la web lo tenéis todos, ¿no? Pero tanto el 6 plus como el 7, buen vino por encima de la media. Hay que recordar que estamos cerca de los 1.000 seguidores en Facebook, de nuestra página de Facebook. Os recuerdo que había un sorteo pendiente que cuando llegáramos a los 1.000 seguidores en Facebook, para celebrarlo, íbamos a sortear un par de botellas. Que un vino, dos vinos, top, top. Ya veremos el formato, si os pedimos algún tipo de participación o si directamente incluimos esos 1.000 me gustas dentro de lo que sería el bombo de sorteo, o bueno, lo sabréis tan pronto como llegamos a esos 1.000. Pero bueno, estamos muy cerca echándome una mano, etiquetada a la gente, sugerid a vuestro amigo, que ya sabéis que podéis hacer lo que les den a me gusta a nuestra página. Y bueno, nos vemos prontito, además cargado de novedades, porque tenemos muchas cosas nuevas que vamos a ir goteando y trayendo poco a poco a lo largo de estas próximas semanas. Chicos, hasta la próxima semana. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de...